¡Suscríbete al canal! 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 sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la Excelencia Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. Bendita sea José Jesús Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias. 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 giñor Benito Ángeles Fernández está con nosotros y seguirá con los comentarios y los detalles a resaltar este oficio religioso. Qué bueno que tenemos esta oportunidad precisamente para que disfrutemos lo que acabamos nosotros de vivir, de observar, de escuchar. Es un himno al fin y al cabo el tedeo, claro que tiene la solemnidad de que al mismo tiempo se tiene la bendición a las nuevas autoridades y a todo el pueblo dominicano con el santísimo sacramento ¿Pero qué está ocurriendo ahora? Porque eso es parte del protocolo que entonces después del oficio bajan a saludar El señor Cardenal y junto a los delegados